Digamos, es una preparación bastante extensa por el tiempo que nos llevó. Tuvimos un lamentable suceso en el medio. Como todos saben, lo que ha pasado con el padre Juan, nos obligó a suspender la primera vez. Y eso lleva a una serie de logística que es complicada. Pero gracias a Dios pudimos ahora conseguir una nueva fecha y poder realizar este homenaje al padre en sus 25 años de sacerdocio. Si tuviéramos que referirnos a la figura de lo que implica el padre Gabriel y lo que ha hecho en todos los años que lleva en nuestra comunidad, ¿qué mensaje dejaría usted y cómo lo definiría? Es difícil. Es difícil porque yo pienso que en esto cada uno tiene su opinión. Cada uno lo siente de una forma. Si yo puedo definir algo, es una persona que es solidaria. Ayuda desde todo punto de vista, no solo desde la fe, sino lo hemos visto trabajar en momentos difíciles para la comunidad, como fueron las inundaciones, recorriendo los lugares, ayudando a la gente, hablando con la gente, que a veces lo que precisa la gente precisamente a veces no es tanto lo material, sino como lo espiritual o que alguien lo consuele o que alguien lo acompañe. Creo que ahí se está bastante definido lo que es el padre Gabriel. Finalmente, Miguel, ¿cuáles son las palabras que quiere dejarle a él, aprovechando la cámara y el medio también, en lo que hace a los años que vendrán? No, no. Digamos, los años venideros, gracias a Dios que uno pueda estar junto a él, acompañarlo, ayudarlo en esta tarea que él también hace y que, bueno, precisa de la gente. Él siempre todo lo que hace está pensado para la gente, pero está hecho por la gente. Entonces, simplemente que sepa que tanto yo como todo el resto de los integrantes de esta pequeña comisión, pero todo el pueblo de Arroyito, de La Tordilla, de Fuertecito, de La Curva, están todos agradecidos a su labor y solamente le pedimos a Dios que conserve la salud y que pueda seguir atendiendo a esta diócesis, ¿no? Bien, Guido, bienvenido a Arroyito, presente en estos 25 años de su hijo. ¿Qué palabras le quiere dejar a él, que seguramente lo va a mirar emocionado? Sí, que muchas gracias por el sacerdocio, por todo, por el afecto de la gente, que lo aprecian todos mucho y, bueno, nos hace felices a todos. Guido, ¿se acuerda aquel momento cuando vino Gabriel y le dijo, le comunicó a usted, papá, quiero dedicar mi vida a la iglesia, a ser sacerdote? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué se acuerda? Bueno, vamos a la verdad. Yo eso lo estaba rezando antes que él viniera. No había venido ni pensábamos en eso todavía porque, bueno, era así. Así que para mí no fue una novedad. Fue, no, 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 qué sé yo, una satisfacción grande, grande, grande. Inmejorable porque yo siempre rezé antes de que naciera y en toda la vida. Y en todos los días. Así que, bueno. Se lo extraña por Freire a Gabriel. Sí, 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 pero bueno, estamos todos juntos. Y hoy contento a usted, se lo ve muy emocionado. Sí, 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 puede decirlo. Lo esperé muchos años esto, ¿no? Muchos años, recé muchos, muchos usuarios para esto. Y bueno, llegó el día. Guido, ¿qué mensaje le quiere dejar a su hijo? Por los años que vendrán. Por los años que vendrán. Y agradecer también por el afecto que le tiene la gente acá. Porque veo que todo el mundo está con ella. Mucha gente. Bueno, muchas gracias, que siga disfrutando. Gracias, muchas gracias, que siga disfrutando. Y disfruto toda la familia.